Gracias, señor vicepresidente. La situación de defensores de derechos humanos y periodistas en México es sumamente alarmante y requiere de la urgente atención de este Consejo. En los últimos meses, el actual presidente de México ha sostenido una peligrosa campaña en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. Deliberadamente, sostiene mensajes estigmatizantes en nuestra contra y nos ha colocado como sus enemigas. Defensores y organizaciones que contribuimos por una seguridad sin guerra, una fiscalía que sirva y pugnamos por designaciones transparentes y de personas idonas en puestos de nuestras instituciones de procuración y administración de justicia, nos encontramos sin exageración alguna bajo asedio por el presidente. Estas expresiones y ataques han generado un ambiente muy peligroso para la defensa de derechos humanos en el país. Esto fue contundente con el asesinato del defensor Samir Flores, quien junto con otros defensores se oponen a un proyecto termoeléctrico impulsado por el presidente. Su asesinato ocurrió después de que el presidente les designara enemigos y radicales de izquierda en su propia comunidad. El asesinato de Samir es el séptimo asesinato registrado de un defensor de derechos humanos en solo lo que va del 2019. Señor Vicepresidente, tememos que las expresiones en nuestra contra por el presidente profundicen la polarización de la sociedad mexicana y culminen más agresiones y asesinatos en contra de quienes defendemos derechos humanos. Muchas gracias. 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 This was the last speaker on my list.